¿Eres nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente hermosa de la internet, menos uno que hay en Discord que no lo es. Él sabe quién es. Gente, ¿cómo estáis? Yo estoy hoy con la energía que te da el día de descanso, pero saber que mañana tienes que levantarte a las 6 de la madrugada y agarrar dos autobuses, esa extraña energía. En nombre, creo. Al siguiente mes voy a comprarme unos cascos buenos. Al siguiente mes ya sí. Cascos potentes para escuchar la música que me reviente el cerebro. ¿Cómo voy a valorar bien los openings y los endings del año sin escucharlo a máxima calidad? Bueno, no se puede, no se puede. Gente, vamos a comenzar con el capítulo número 2 de Esto va a salir mal tarde o temprano, capítulo 2. Alguien se va a hacer daño, capítulo 2. Ya sea ella, él o todos. Capítulo 2. Vamos allá. Por cierto, he visto a muchos fans de la nueva waifu, ¿eh? La verdad es que yo estoy en ese barco también, ¿eh? Estoy en el barco de la nueva waifu. O sea, no me atrae mucho que sea tan solo nienta, pero... Bueno. La hermana, ¿no? Todavía no quiero follarme, mi hermano. No es suficiente guay. No es suficiente guay. Veo que vamos a tener drama con la pequeñita, ¿no? Y un par de corazones rotos, quizás. Mi, 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 mi. Y la otra. Es muy fácil. Tienes que echarle estas pastillas en la bebida. ¿Ay, qué? Como llorar. Tirarme al suelo y te aplicar. Me estreso, tío. No sé por qué. Pero imagino el tipo este que está ahí apoyado. En su papel de... Soy un tipo guapo. Todo el rato. Soy un tipo guapo. Es lo que soy. Es lo que hago. Yo creo que Erika te va a arañar un poco la cara tarde o temprano, pero... Tú animala. No sé por qué. Yo creo que Erika te va a dar un poco la cara tarde o temprano. Yo creo que Erika te va a dar un poco la cara tarde o temprano. Pequeña provocación. Golpe al orgullo. Erika te va a dar un poco la cara tarde o temprano. No sé por qué. Y yo creo que Erika te va a dar un poco la cara tarde o temprano. debería darte miedo se va a ir toda la mierda claramente se va a ir toda la mierda y no mamá mamá manipulación Ah, va a subir puntos de deportes para entrar en nuevos lugares. ¿Me vas a ayudar a practicar todo? O sea, quiero decir, ¿todo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah pero así del tirón encima se va a desahogar con otra no con ella perfecto y con las otras dos con más personalidad de toda clase lo típico que las dos secuaces se acaban pasando más que la principal pues y si le decís que no sea una normal gilipollas así o sea que con alguien que no ha hecho absolutamente nada simplemente porque es fácil porque no se va a defender contra ti puede darme más asco erika puedo tener más razón desde que dije que es normal una amiga la que le tienes miedo eso es una amistad hay que hacer un sacrificio que va a ser esta pobre muchacha que no le ha hecho nada mal a nadie hay que esperar al cubo de la fregona en la cabeza de la chica un clásico y y y y y y a bueno vale ok es inevitable que el abuso abuse de las que son abusadas Y como es inevitable, nos quedamos mirando. Parece que va a haber otro choque de Ales aquí. Claro, desde el punto de vista de ella, que es tan loca, no le gusta a la gente débil. Por lo tanto, se lo merece, porque no se defiende. La frase, un gamer en todo esto, cuesta tomarse tan serio. Sí, por favor, no soy gamer. Es la típica que es dura con los demás porque es el doble de dura consigo misma, porque es muy disciplinada en lo que está haciendo. Pero claramente, no todo el mundo. Sí, cuando empiezan a darle con punzones en las piernas y hacerles hambre, diré, hey, chicas. Me callo, iba a decir una salvajada. Hombre, eso da experiencia. Yo creo que es un buen momento para adquirir experiencia. Ha salido un evento inesperado. Me encantan los demás con cara de... Hombre, de ti me esperaba algo así. Y se hizo más grande. Explotó una bomba que no esperaban. Y encima, ceros sutilezas. Directo a Diana, ¿eh? Ok. 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 No puede ser verdad. Esto no está ocurriendo así. Ok. 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 qué barato colega y cosa tan barata hombre ella sí se está defendiendo no así que entra en acción muy sutil me sigue muriendo la lengua suelta suelta la suelta suelta un buen puñetazo en el coche soluciona muchas cosas la violencia está muy mal y no la violencia pero un poquito joderla de problemas que solucionan a veces la violencia justa y necesaria la violencia está muy bien por supuesto que sí la culpa siempre la tiene la víctima son parches de hecho para que se solucione tiene que ocurrir lo real si no nunca va a haber un luego o sea muchas veces tiene que llegar lo que supera el límite para sanjar el asunto si no se se arranca el asunto nunca continúa infinitamente haciéndose más grande no soy vas a hacer algo estoy esperando o sea está estresada porque no encuentra la solución o porque su forma de hacer las cosas no está saliendo como ella esperaba está ansiosa no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No, Tama! ¡No te subas a ese tren! 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 no está mal como ending la verdad me gustan los llaveros vosotros coleccionáis cosas así raras yo nunca he coleccionado nada pero me gustaría en plan coleccionar cosas que te de muy fuerte por algo pero claro esas cosas suelen bueno capitulo terminado gente la cosa se ha puesto complication y nos espera por delante buena cantidad de drama con tama nos vemos arrímate a tu chao